La Fiscalía General logró sentencia condenatoria de 50 años de cárcel y 4.000 días de multa en contra de Rafael N. y María Magdalena N. por su participación en el delito de secuestro agravado cometido en agravio de las víctimas de identidad resguardada de nacionalidad guatemalteca en el municipio de Villaflores. Los secuestradores se encuentran recluidos en el penal El Amate. Fuerzas de seguridad estatal y municipal coordinadas por la Fiscalía detuvieron a integrantes de la banda Los Tribilines en la tercera sur poniente de la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de robo ejecutado con violencia. Durante el operativo Antipantillas, elementos de la Fiscalía de Distrito Selva detuvieron en las últimas horas a cuatro integrantes de la banda delictiva Mara Salvatrucha MS-13 implicados en siete homicidios en el municipio de Palenque. Empresarios de la región Costa Soconusco en Tapachula se sumaron a las estrategias que impulsan el gobierno y la Fiscalía para garantizar la paz generando condiciones positivas para los proyectos de inversión. La Delegación de Seguridad Turística y Vial de Tapachula impartió el curso de educación vial a estudiantes del Jardín de Niños Miguel Utrilla Trujillo para que los pequeños conocieran los derechos y obligaciones de los peatones. Instalan la exposición del Bazar Penitenciario en el DIF Chiapas con el objetivo de comercializar productos elaborados por personas privadas de su libertad y contribuir a un ingreso familiar, así como a su reinserción social. La población en general podrá admirar y adquirir las piezas este 13 y 14 de febrero. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias